bienvenidas y bienvenidos al podcast de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios conoce algunos de los requisitos que estipulan las normas oficiales mexicanas que necesitan cumplir los consultorios estomatológicos seguro ya has visitado alguno de estos si tienes o piensas abrir un consultorio esta información te puede interesar en la norma oficial mexicana usted las va a encontrar como consultorio de estomatología por la raíz griega vale estomatos que nos lleva a lo que es la cavidad bucal pues nosotros cuando vayamos a un consultorio lo primero que tenemos que ver es si está autorizado realmente parte por dos partes la primera si solamente va a ser consultorio dental necesita un aviso de funcionamiento y un aviso de responsable sanitario el aviso de funcionamiento viene estipulado en la ley general de salud en el artículo 200 bis pero si el odontólogo tiene un área para realizar panorámica dental que es la radiografía que nos hacen de la boquita necesita otro tipo de autorización esta es una licencia sanitaria y un responsable de operación y funcionamiento la licencia es para avalar que el establecimiento como se utiliza fuente de radiación ionizante causa un daño a la salud que hay un riesgo mayor entonces si requiere una autorización más especializada y el personal que va a operar este dispositivo necesitar capacitado acerca de cuáles son los riesgos de operar ese equipo si les pedimos que tengan licencia permiso y que el que va a fungir como responsable cuente con un curso de seguridad y protección radiológica el aviso de responsable y de funcionamiento se puede hacer en cualquiera de nuestras hermanitas en los estados para el aviso de funcionamiento y de responsable necesitan ingresar pues todos los datos del propietario del establecimiento la clave cian específica que es un consultorio dental y adjuntar título y cédula del que va a fungir como responsable sanitario siempre y cuando no utilicen el equipo de rayos x tienen que cumplir con lo que viene estipulado en la norma oficial mexicana la 0 0 5 que se sea 3 que es la de consultorio ahí viene qué tipo de equipamiento debe de tener el responsable sanitario tiene que tener el perfil de lo que va a funcionar en ese establecimiento en este caso aquí tiene que ser un cirujano dentista por ejemplo no puedo meter un gastroenterólogo como responsable porque ante cualquier situación él es el que nos rinde cuentas de lo que sucedió a nosotros es muy importante que exista alguien que tenga los conocimientos para poder atender cualquier circunstancia que se presente en el establecimiento e incluso ahorita lo que se ha presentado últimamente es que hacen como la renta de los consultorios y pueden tener un responsable sanitario para toda la clínica que está conformada por cinco consultorios por ejemplo o si llegan al acuerdo de que tiene que ser individual y cada uno va a aplicar su aviso de responsable del horario que va a estar presente no hay ningún problema tú sabes que es cofepris sí mi mamá me explicó por qué trabaja ahí cofepris es la comisión federal de protección contra riesgos sanitarios riesgos sanitarios qué es eso los peligros que pueden causar daños en tu salud y que están en la escuela en la casa en el parque o en diferentes lugares hasta en lo que comemos o usamos por ejemplo la pandemia cobi 19 es un riesgo sanitario y debemos protegernos de este virus entonces la cofepris nos ayuda a evitar esos riesgos claro no se te olvide cofepris es la comisión federal de protección contra riesgos sanitarios bueno el momento que tú llegas al establecimiento debe de estar pegado el aviso de funcionamiento y tiene un sello por parte de la comisión de que se recibió pueden solicitar la consulta directamente a la comisión para saber si ese número de aviso que viene en la parte superior derecha corresponde a ese aviso y a ese consultorio por ejemplo el correo de la gerencia está público y aparte pueden meter su consulta a partir del inay el instituto nacional para acceso a la información si es verídico el número con el que cuenta tal establecimiento en tal domicilio no es ante anónimo o si lo quieren hacer personal pues no hay ningún problema son sujetos a una visita de verificación que va a ser el verificador ir a ver y constatar en primera que tiene buenas prácticas en segunda que cumple con infraestructura equipamiento inmobiliario el establecimiento no entonces eso nos da la garantía de que se están haciendo bien las cosas de que cumple con el equipamiento la verdad es una ventaja su aviso de funcionamiento tiene una vigencia indeterminada obviamente hay algunos que van modificando su aviso de funcionamiento porque modifican no sé el horario de asistencia o porque ya el responsable es otro entonces va sufriendo estas modificaciones no olvidemos que debemos de notificar a la autoridad sanitaria en todo cambio que se realice vale incluso si va a desaparecer el consultorio es muy importante que lo demos de baja debemos de tener en cuenta la infraestructura y el equipamiento y en cuanto a la práctica médica el uso de rpbi que son los residuos debemos de tener nuestra ruta de evacuación todo debidamente señalizado y es muy importante que el médico en este caso el cirujano dentista de cumplimiento a la norma de expediente clínico es el expediente que nosotros como médicos hacemos desde que les preguntamos su nombre su edad la historia clínica qué procedimiento se le hizo qué resultado tuvo cuando lo vuelvo a citar todo esto viene en una norma oficial mexicana y se debe de tener registro que debes de tener un archivo de todos tus pacientes vale debidamente personalizado a cada paciente con la trazabilidad con todos los procedimientos que le hiciste si mandaste medicamentos y tubos sangrados ahora sí que todas las cosas que tú le hiciste al paciente en el consultorio este fue el tema del día de hoy escúchenos en el siguiente podcast encuéntranos en facebook twitter e instagram como arroba cofepris así como linkedin como cofepris este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social y